Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me queda yo más Es la historia de siempre, un amor que se va Y yo quiero mañana comenzar otra vez Sin rencor y temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejar la cama Es la historia de siempre, un amor que se va Y yo quiero mañana comenzar otra vez Sin rencor y temores quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejar la cama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!